Nosotros este año hemos continuado, incluso ha crecido la cantidad de conformación, sobre todo consorcios de cooperación, cooperativas en menor medida, pero no hemos bajado los brazos porque el trabajo asociativo surge cuando hay momentos de crisis y sin lugar a dudas este es uno de ellos. Pero si debo hacer también un balance respecto a cómo ha venido lo que depende del Gobierno Nacional, la verdad, lastimosamente es negativo, sobre todo para los más pequeños contribuyentes. Para los grandes contribuyentes hay RIGI, hay blanqueo, hay moratorias, hay una serie de subvenciones, hay un pago anticipado a bienes personales, pero esto no pasa para los pequeños contribuyentes. Esto se ha incrementado considerablemente el componente impositivo que deben abonar, por ejemplo, el monotributo, aumentándose un 300% las cuotas mensuales a integrar. Es casi una odisea hoy tramitar un monotributo social, que era una herramienta muy importante para formalizar el trabajo individual o asociativo. La verdad que se ha hecho muy cuesta arriba. Hoy, por ejemplo, también se ha limitado la posibilidad de acceder a obras sociales. Hay un padrón muy reducido al que pueden acceder los monotributistas. Son algunas sindicales, además las que están ejerciendo ese brazo solidario a estos pequeños trabajadores también, aceptándolo dentro de su nómina como trabajadores y dándole una cobertura social, pero la verdad que es muy difícil. Es decir, la balanza en ese sentido es muy negativa. Lastimosamente, este gobierno nacional mira con rezago a lo que es la economía social a los más pequeños. Buscan excluirlos del sistema y volver a la informalidad. Cuestión de que nosotros, como vos bien sabrás, venimos trabajando hace años, buscando que se genere trabajo genuino con inclusión social y también con inclusión formal para que estas personas trabajen, hagan sus aportes como contribuyentes y también aportes provisionales para que al momento de llegada la edad puedan tener ese merecido descanso y gozar de una jubilación, cosa que hoy vemos muy difícil también porque se siguen pregonando estas ideas lastimosamente, esos regmes previsionales que permitían suplir aquellos aportes que no se han hecho, no porque no se quisieran, no porque no sean trabajadores, porque es todo lo contrario. Eso es evidencia, sino porque el sistema de alguna u otra forma los termina excluyendo. Bueno, seguiremos trabajando el año que viene, jamás bajaremos los brazos de Formosa. Tenemos que resaltar también que en nuestra provincia este impacto no se siente tanto porque hay políticas públicas a nivel provincial y tenemos un modelo de provincia que nos incluye a todos y sobre todo a los que menos tienen.